Mi tierra tiene montaña Ya estamos instalados en el Rancho Cristal de aquí de La Vega porque la diversión apenas inicia con Pachanga Tours y Turismo y más así que espera porque aquí vamos a tener artistas invitados vamos a tener piscina, vamos a tener un rico buffet y de todo para todos así que no te pierdas aquí en Turismo y más lo que es el Carnaval Vegano 2017 la barita que me da me tome la llevo siempre para la discoteca la que me tiene la que me pone la que me puso lo que quiero y el apodo que me puso el DJ fue lo que quiero yo siempre ando gastando todo, todo mi dinero por eso es que yo soy el rey de los mami de los jueces que esta barrita me adoro todo una casa con piscina ya yo no vivo en el lobo que me corte mi cabello porque me quilla lo robo yo siempre corro con la cuenta, fresco como menta, publico y tu comenta, en mi mundo no se inventa hoy me despido sin querer decir adiós vete despacio para no sentir tus pasos vete en silencio para no escuchar tu voz no te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti y ahora que te vas llévate mi vida entera no se de a donde irás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas recuerda que el amor espera y aunque no vuelvas más prometo no olvidarme de ti como olvidarme de ti no duermo solo me acompaña tu retrato y en las mañanas solo reclamarle adiós que ya no existe en arrancarte de mis brazos ya no podría soportar tanto dolor no te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti y ahora que te vas y ahora que te vas llévate mi vida entera no se de a donde irás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas recuerda que te vas recuerda que el amor espera y aunque no vuelvas más prometo no olvidarme de ti sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas la impotencia de perderte me está comiendo el alma ya sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas sé que es tu último suspiro como ya que mañana no estarás y ahora que te vas llévate mi vida entera no se de a donde irás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas recuerda que el amor espera no que no vuelvas más no vuelvas más prometo no olvidarme de ti como olvidarme de ti señores este que ven ustedes está ahí rodeado de todos esos seguidores que tiene tanto personal por instagram por facebook por todos lados gracias a dios este crazy design el cual está aquí en esta actividad y ustedes lo van a disfrutar vamos a ver si logramos una entrevista con él aunque sea de unos minutitos y claro está si ese público bello que está ahí nos deja vamos a ver sígueme ven a nivel nacional e internacional cómo ha sentido tú dando el apoyo de las personas y ahora con estas nominaciones qué te dicen cómo te sientes el apoyo de ellos bueno es increíble por ejemplo yo estaba en europa hace aproximadamente como dos semanas y había parte de los dominicanos había ya razas internacionales como colombia venezuela argentina había hasta africano en fiesta mía y de verdad eso por el estilo de música que hago una música diferente una música jocosa y de verdad me siento sumamente feliz de verdad de corazón un mensajito para turismo y más turismo y más activo creci y san bendiciones sigan viendo el programa estamos activos bendiciones para ti vayan con dios señores estos cervecitos bien fría y hoy los dejo pero no me quedo tan triste como siempre sino que bien acompañada salud hasta la próxima toda la próxima es gracia todo mundo lo que teo 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 me teo 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 Música Me comprometo con todos ustedes que este carnaval vegano en febrero nos lo vamos a dar un piritito, porque vamos a disfrutar cada detalle, vamos a visitar todas las cuevas. Música Así que ustedes no se pueden perder toda esta trayectoria que vamos a tener en febrero. Música 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 Música